¿Qué tal la Fundación Nacional para el Desarrollo? Capítulo de Transparencia Internacional. Ha revelado el índice de percepción de la corrupción para El Salvador en el año 2014 IPC y lo ubica entre 175 países evaluados en la posición número 80. Para nosotros es difícil poder calificar a uno de los tres órganos de Estado como decirle el más corrupto porque esta calificación al final tiene que ser el Fiscal General de la República, que es la institución que persigue el delito. Nosotros estamos presentando un índice de percepción de la corrupción y a partir de la experiencia del área de transparencia en la que nosotros trabajamos poder compartirle algunos rasgos comunes a los tres órganos del Estado que hacen más sospechosa esta percepción que se está dando actos de corrupción o de abuso de poder. ¿Cuáles son estos? Las barreras que existen para el acceso a información pública debido al abuso que hay en los índices de información reservada. La ley de acceso a información pública permite reservar información por periodos de hasta siete años, pero en los tres órganos del Estado, pero particularmente en el legislativo y en el ejecutivo, en el judicial es menos, se reserva información que debería de ser de divulgación pública, tales como viajes de funcionarios, contrataciones, gastos de publicidad, de construcción de instalaciones, de alquileres, etcétera, de asesores, ¿verdad? Otro rasgo particular, el tema de las contrataciones, por ejemplo, de los asesores de alto nivel. Sigue habiendo una disparidad incluso salarial en muchas instituciones, por ejemplo, del ejecutivo, entre lo que ganan algunos asesores de los despachos y lo que gana el propio titular. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿estaremos otra vez ante este problema de los sobresueldos? Entre los problemas que se detectan está que se oculta información sobre, por ejemplo, viáticos en viajes internacionales, compras amañadas, entre otros. Por el momento voy a volver hasta el estudio. Adelante. Adelante.